Me presento, soy Marisa Esteban, trabajo en el Jardín Botánico y formo parte de un equipo muy reducido de comunicación, que somos un periodista que se ocupa de noticias, o sea, de prensa y trato con medios, y yo que llevo las redes sociales y la web. Además de ser la fotógrafa, la diseñadora gráfica y todas las cosas que forman el equipo vuestro. Nos dais muchísima envidia, pero no llegamos, no llegamos. Bueno, entonces, tengo que confesar que los dos somos, se nos ve, bueno, ahí no le veis, pero yo estoy aquí para demostrar lo que somos inmigrantes digitales. Nuestro apoyo son nuestros hijos, que son millennials y generación Z, o sea, que a veces son un poco arriesgados, pero nos dan muchas ideas que aplicamos, sobre todo en Instagram, que son los grandes especialistas. Bueno, y antes de hablar de las redes sociales, quiero hablar del Jardín Botánico, porque a veces que tenemos un poco una idea equivocada de lo que es un jardín, que no es un parque, ni nada por el estilo. Quiero que conozcáis Jardín Botánico en grandes pinceladas, pero un poco más a fondo de lo que sigo consigo. Bueno, es que lo que voy a contar está ahí. Bueno, quería contaros cómo es el Jardín Botánico. Tenía las fotos de... Bueno, para empezar, luego lo repetiré, pero bueno, que somos una... Ah, bueno, está, bien. Para empezar, el Jardín Botánico es una institución científica, que pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, somos un centro muy antiguo, con 263 años de historia. Somos una de las instituciones científicas más antiguas del mundo. Además, somos el jardín que todos conocéis, que no es un parque, es un museo de plantas, es decir, es un museo vivo, cada día diferente. Tenemos unas colecciones que se ven en primavera con muchas flores, en esta época se verán dentro de poco muy amarillos porque han caído las hojas, y en otras épocas, pues, dice la gente, es que no hay flores. Pues no, porque las plantas son las plantas. Además, somos patrimonio arquitectónico y jardín artístico. Tenemos obras tan importantes como... Tenemos una puerta, la Puerta del Rey, que es una puerta, está diseñada por Sabatini, así como la mayor parte del Jardín Botánico, y obras de Villanueva, del arquitecto Villanueva, como el pabellón Villanueva y la Puerta de Murillo. Asimismo, tenemos una biblioteca histórica muy antigua, que ya viene de las colecciones de los primeros directores del Jardín Botánico. El Jardín Botánico fue fundado por Fernando VI. Además, somos la primera biblioteca botánica de España, o sea, en volumen y calidad de contenidos. En cuanto al archivo histórico, tenemos las colecciones de las expediciones botánicas del siglo XVIII, muchísimo, de las expediciones a América. Nueva España, Nueva Granada, aquí tenéis a Mutis, que es una de las colecciones más valiosas en cuanto a estos temas del mundo. También, de las expediciones, tenemos las plantas preservadas en herbario, que son un referente para todos los estudios de botánica. El herbario actual de plantas actuales tiene 100.000 plantas preservadas y es la colección más importante de la flora ibérica. Un herbario es tan importante como que prácticamente no se puede hacer nada en botánica si no se ha consultado un herbario antes. Luego, en cuanto a jardinería y arboricultura, somos un referente, por lo menos, europeo. Un jardín botánico nace también con una fuerte vocación educativa. Entonces, bueno, nosotros tenemos un programa escolar para todas las edades, todas las etapas. Tenemos un programa de formación de profesorado y estamos en la tercera edición del Máster de Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación, que lo hace el CSIC junto con la Universidad Internacional de Venedes Pelayo. Bueno, nuestra parte cultural así, si a la ciencia no se la meten a la parte de cultura, que sí que se la debe meter, pues es que también organizamos exposiciones, no son nuestras las exposiciones. Pero, vamos, se exponen allí, por ejemplo, ahora tenemos Vivarium de Barceló, que es súper recomendable. Luego tenemos un programa cultural que engloba muchísimas cosas, ciclos de cine, ciclos de charlas, unas veces son con un ánimo botánico, otras veces son con un ánimo cultural. Tenemos programas de fines de semana y luego tenemos también eventos privados de los que nos hacemos muchas veces eco. No siempre, porque hay eventos privados que no quieren que se sepa nada de ellos y nosotros pues no decimos nada. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos en las redes sociales? Nuestra aventura comenzó en 2011. Empezamos en Facebook. Por supuesto, empezamos por una porque empezamos con mucho miedo. Nosotros no somos, ya digo, no somos Millennial. Entonces dijimos, bueno, Facebook. Entonces, poco a poco nos fuimos haciendo una comunidad de gente estupenda. Yo es que solamente puedo decir cosas muy emotivas porque establecimos lazos de tuba a tubo la gente. Nos dimos cuenta que la gente que vivía cerca no nos conocía y que se emocionaba de saber que tenían algo tan estupendo, tan bonito, donde ir y donde aprender tanto como el jardín botánico. Y luego ya uno de los momentos más emotivos que vivíamos era cuando América despertaba. Porque era a partir del mediodía que empezaba la gente a decirnos que les gustaba muchísimo nuestro jardín, que quería venir a España solo por ver el jardín, que tenía nostalgia algunos de su tiempo en España, que lo conocían. Y nos llamaba la atención que había más gente en América que conocía a veces el jardín botánico que los propios españoles. Entonces, pues, Facebook fue nuestro primer amor. Nos sentimos muy a gusto ahí hasta que, bueno, poco a poco hemos ido perdiendo un poco tantos likes como teníamos. Por ejemplo, llegábamos a tener mil y pico likes, teníamos muchísimos comentarios. Sabemos que hay por ahí un algoritmo que va en contra un poco de las páginas de fans y, bueno, pero, vamos, seguimos teniendo unos seguidores potenciales pues muy altos y estamos contentos. Luego, en 2013 entramos en Twitter. Twitter era donde se decía que se movía la ciencia. Entonces, había que estar por fuerza. Entonces, siempre, ya digo, a los inmigrantes digitales nos cuesta un poco y nosotros somos de los más atrevidos del CSIC. Entonces, bueno, entramos ahí. Un reto era adaptar todos los contenidos de ciencia en 140 caracteres. Así que, de vez en cuando, le damos alguna patada a la gramática española. Queda un minuto. Oh. Bueno, pues entonces, sigo avanzando. Ha sido un reto también por la extensión y, bueno, hemos tenido algún éxito importante como la Moción Week, que es un evento de Twitter. En Instagram hemos encontrado la red amable, nos convencieron nuestros seguidores de Twitter que nos metiéramos aquí porque tanto nuestros contenidos como las fotografías se adaptaban muy bien a esta red. Entramos en ella y ya teníamos una comunidad formada porque nos ayudaron muchísimo la gente, o sea, la gente que ya nos conocía de Twitter nos ayudaron a continuar y a seguir. Nos encantan las historias, como todos habéis contado, que nos dan mucha vida. Nosotros tenemos muchos eventos, muchas noticias que dar a diario y bueno, pues con ellas podemos comunicarnos más fácilmente. Bueno, nos gusta ser sociables, la gente nos lo dice y nos entusiasma. Nosotros, bueno, pues ya os digo que somos gente modesta que nos gusta ahí ver cómo están las cosas y bueno, pues os damos las gracias y pues para más información seguidnos, que necesitamos 10.000, 10.000 seguidores en Instagram para que nos dejen utilizar los enlaces, que los necesitamos de verdad. Aplausos